¡Oh my god! He comprado el portal 1 y ya me lo he pasado Y... Nada, que... Bueno, este es el gel que... Que puedes botar Que hace que... Vale, ¿ahora qué coño tenía que hacer? Vale... Este botón no sé qué hacer Ah, vale, guay Hostia... Vale, es bastante fácil Yep Pues no... Uy Claro que sí, joder Para la siguiente prueba añadimos nanopartículas al gel Hablando en cristiano, son billones De cacharritos diminutos que van a viajar Por tu flujo sanguíneo y bombear genes Moleculas de ARN y mantangas de esas en tus tumores Claro que puede que no tuviese sus tumores No te preocupes Si te sentaste en la sala de espera Sin llevar calzoncillos de plomo Ahora los tienes Claro que sí, tío Por cierto, sí Tengo que esperar el momento exacto para subirme aquí Pues eso, que no he subido portal porque es que... Se me ha hecho... Pues porque soy un vago y... Básicamente esto, eh Y me he comprado portal 1 y me lo he pasado en nada En dos días Y es que... Me ha encantado Vale, ahora diría que tengo que ir allí Ahora entiendo muchas más cosas de portal Vale, creo que te... Debo pasar por ahí cada vez Intentaré... Eh... Hacer este episodio más largo Ahora que tengo fibra óptica Puedo subir millones de... Yo no tenía un cubo What the fuck? ¿Qué hace ahí otra vez? Me cago En falete, tío Es que... Es que... Es que me cago en falete, tío Es que... Bueno, pues nada Eh... Amigo, 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 amigo No sé como cojones El... Vale Ahora sí que sí Nada, he hecho un poco gilipollas Ahora abrimos esto Y... Vale, guay Creo que ya sé lo que tengo que hacer Bastante fácil, ¿no? Es intuitivo Rápido para toda la familia Vale Aquí lo que hay que hacer es... Simplemente... Botar... No hay que hacer nada, eh Aquí Vale, guay Coges el cubo y... Y lo mismo para irte para allá Y cuando pones este cubo... No, 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 eh, loco Pones... Este aquí Y... No puedes no poner el portal aquí Entonces, ¿cómo pillas velocidad? Eh... Y si... Ponemos este aquí Ponemos este aquí Vale Creo que... He pillado... Vale, no Aquí me falla algo Tengo que salir de aquí Y tengo que llegar ahí Pero... Eh... No sé por dónde... Esto... Se puede poner portal No, no Vale... Eh... Yo me lo pasé esto... Y diría que... Uy... Uy, mi arma Vale, voy a cambiar este portal por este... No... Eh... Yo quiero este... No sé... Vámonos aquí... Vale, guay Guay, guay, guay Tengo que poner uno aquí... Y... Luego... ¿Dónde tenía que poner el otro? Hmm... Si pillo velocidad... En plan... No... Vale, sí... Pues ese... Era sin... No... No... Vamos... Que se te sale el esqueleto por la boca... Jeje... Me encanta el Kev Jobson... Y... Su humor... De este... Guay... Eh... Aún estamos en la parte de abajo... Ya que... Wesley... Nos tiró ahí... Y dijo... Ah... Tapad por culo... Y... Bueno... Pues estamos en la parte de abajo... Vamos... Eso... A tomar por culo de... Nada... Avísanos si te falta el adiento... Sufres una tos seca persistente... O si te para el corazón... Porque nada de eso es parte de la prueba... Es por el amianto... La buena noticia es que los síntomas del envenenamiento por amianto... Muestran una latencia de 40,6 años... Así que si tienes más de 30 años... Así que si tienes más de 30 años... En el peor de los casos... Te perderás algunas partidas de dominó... Pero habrás contribuido a un salto en el avance del... Je... Me gusta tu... Madre mía... Vale... Me decía que no podía despedir a alguien por ir en silla de ruedas... Vale... Guay... Je... Eh... Lo que tengo que hacer ahora... Es... Eh... Vale... Un segundo... Voy por aquí... Para ver lo que... Vale... Aún me acuerdo... Diría que es poner... Voy a poner esta aquí... Bueno... No... Creo que era... Eh... Vale... Intentaré hacerlo lo más rápido... Así que... Count your teeth... Vale... Ahora intentaré subir allí... Hmm... Creo que no era así... Vale... Desde arriba no se puede tirar... Vale... Vale... Yo tenía que saltar... Eh... En... No hay sitio, ¿no? Para saltar... Yo tengo... Lo guay sería... Que esto baja... Ya que baja por aquí... Eh... Vale... Esto lo voy a parar... O lo dejo así... Bueno... Da igual... La cosa... ¡Ah! Vale, vale, vale... Me cago en el móvil... Vale... Lo he pillado... Lo he pillado... Vale... Vale... Mierda... Ahora... Ahora no... Ahora no me deja... Cachis... Vale... Ah... Tengo... Tengo que ver arriba... Si pongo un portal arriba... Entonces lo tengo mucho más fácil... Eh... Bueno... Pues... Mi perro dando por culo de fondo... Y... Uy... A ver... Si ahora llego... Pues no... What the fuck... Pues no... No, no, no me deja... No, 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 no... Mierda... Vale... Es que se me ha parado el fraps... Me cago... Vale... Creo que... Si pongo uno aquí... Y... Vale... ¡Ah, coño! Claro... Aquí puedo... Es que soy imbécil, tío... Entonces... Ahora sí... Ahora pongo... Uno aquí... Y aparto esto... Ahora sí que llego... Ahora sí... Vale... Voy a poner esto así... Vale... Tendría que poner otro aquí... Porque... Ok... Ok, ok... Ahora sí que sí... Oh shit... Perfecto... Luego... Eh... Aquí debería poner uno... Ya que tengo que salir disparado... Y... Aquí... Otro... Shuuu... Ah... Vale, vale, vale... Me falta un paso... Me falta un paso para ello... Primero... Esto hay... Vale... 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 Y ahora... Me tiro yo... Siiii... ¡Claro! ¡Claro! Hay una posibilidad de que el calcio se endurezca y vitrifique tu lóbulo frontal... En fin... No te agobies pensando en eso... De hecho... Imaginarte que ocurre y agobiarte provoca dicha reacción... O sea... Vale... O sea... Mega tranquilo te quedas, vale... Mi perro de fondo dando por culo como de costumbre... Eh... Ya lo habréis notado en mis vídeos... Y tal... Pues nada... Eh... Vale... Ahora estamos en la prueba... Vale... Ya estamos casi al final, eh... Te hemos implantado un diminuto microchip del tamaño de una postal en el crack... Seguro que ya te has olvidado de que está ahí... Pero si empieza a vibrar y a emitir pitidos en la siguiente prueba... Avisa... Porque significa que va a alcanzar los 500 grados... Y tendremos que sacártelo enseguida... Vale... Es muy fácil esta prueba... Insisto en que no deben alarmarse... Vale... En la siguiente prueba podrías experimentar viajes en el tiempo... Un consejo... Si te encuentras a ti mismo... Ni te mires... Los de las patas dicen que eso borraría el tiempo... Enterito... Para adelante y para atrás... Así que hazle un favor a tu otro yo y a ti mismo... Y no molestes a tu duplicado por mago que sea... Creo que esta también era muy muy fácil... Entonces vamos a hacer así... Vale... Si... GG... Y... Ya te digo... Es que... Es muy fácil... Pero es que... Lo que mola de este juego... Es que... Por ejemplo... Le preguntas a mucha gente y dice... Es que Portal es un juego de... Que solo va de pruebas... No sé qué... No, no, no... No os confundáis, vale... Porque... En este juego la historia mola, vale... Eh... No sé qué tenía que hacer ahora... Necesita... A ver... Ahí se puede colocar, ¿no? Un portal... Y aquí igual... Y ahí... Vale... Ahí haría falta... Vale... Creo que... Ya sé... Ya sé... Ya sé... Ya sé... Ya sé... Vamos... Amigo... Vale... Perfecto... Y... Me suicido un poco... ¡Uepale! Ok... Vale... Es que me lo he pasado... Muchas veces... ¡Ustia! Vale... Aquí había que saltar... Hombre... Creo que no, eh... Fijaos... Fijaos con el cristal... Mola un huevo... Tengo que pillar el... Vale... Mola un montón el... El... El cristal roto... Es que fijaros... Mola un huevo... Vale... Tengo que ponerlo aquí... Guay... Guay, guay, guay... Uy, uy, uy... Vale... Y ahora... Lo que tengo que hacer... Es coger el agua... Eh... No, no... Ah, no... Vale... Tengo que coger el... Gel repulsor este... Y tirarlo por aquí... Vale... Tengo que poner... Este... A ver si se... Vale... Voy a poner uno aquí... Y este aquí... A ver ahora... ¿Por qué? Ensúciate... Necesito que se ensucie... Mmm... Mmm... Ah, coño... Copón... Coño... Hostia... Es... Bastante... Directo, ¿no? Con las cosas... Eh... Ahora no sé si quedaba un poquito más... Eh... Ya os digo... Eh... Voy a hacer un... Este episodio un poquito... Más largo... Por si... Ya puedo pasarme un buen trozo... Enhorabuena... El mero hecho de que estés aquí escuchándome... Significa que has realizado una crucial aportación a la ciencia... Güey... Como fundador y presidente de Aperture Science... Te agradezco tu participación... Y espero poder contar contigo en el futuro... No vamos a sacar al público nada de esto... Hasta que lo tengamos bien pulido... Así que siempre que te mantengas en buena forma... Tendrás una limusina esperándote... Adiós, Caroline... Adiós, Caroline... Caroline... Vale... Eh... Por allí no se puede irse... Tiene que ir por aquí... Y luego... No sé... Sí... La única puerta que hay... Oh... Oh, Dios... En esta prueba... En el principio... Me estuve... Un buen rato, eh... En esta prueba... Pero... Un buen buen rato... Vale... Tengo que... Pero... ¿Sabéis el tiempo que estuve para... Para descubrir esto, tío? Madre mía... Me estuve un buen rato, eh... En la primera vez que jugué, eh... Madre mía... Ah, vale, vale... Vale, sí... Estamos ya bastante al final, eh... Ahora vamos a buscar a... Glados... Porque no lo sepa... Es la... La marvada que... Que matamos en el Portal 1... Y... Vale... Esto es un mensaje predeterminado... Black Mesa... Black Mesa... Uy... Mira... Se queda bien matar a gente... Podría... Gracias... Uy... Ese cretino no sabe lo que hace allá arriba... Este sitio va a saltar por los aires... En cuestión de horas... Y nadie lo desconecta... No puedo moverme... Y a menos que planees cortarte la cabeza... E incrustarla en mi cuerpo... Me voy atrás para sustituirlo... Es un momento muerto... ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él... Y me devuelves a mi cuerpo... Y yo evito que estaremos... Y te dejo en marcha... Welly... Puso el cuerpo de... Puso el cuerpo de GLaDOS en una patata... Porque... Bueno... Que no lo sepa... Eh... Que no lo sepa... Eh... Uy... Como las patatas dan energía... Pues... La metió ahí... Con su chip... Y nada... Aquí le hemos pinchado con la parte al GAN... Jeje... Y nada... La tenemos ahí... Eh... Ahora el objetivo es subir arriba... Y cargarnos a Wedley... Porque el Wedley... Cuando la enchufamos ahí... Con la maquinota grande... Pues... Se le fue la cabeza... El área de pruebas está delante... Cuanto antes la paséis... Antes recibiréis los 60 pavos... Espera aquí... ¿Están listos los cupones de compensación? Ahora mismo señor Johnson... Pero que... ¿Quién es ese? ¿Qué narices está pasando? Eso tiene... Ojo... Porque esto es bastante importante... Eh... Vale... Eso se tenía que hacer ahí... Por la historia de Portal... Vale... Primero... Había que... Ya... Gracias... Uuuuuh... Uy... Ok... Vale... Aquí siempre podemos volver... Y... Había que darle al botoncillo... Ay... Hmm... Espera... Desde aquí se puede... ¿Verdad? Sí... Sí... Ay... Vale... Siempre podemos... Volver a saltar... Y... Vale... Guay... Hostia... Uuuh... Mega velocidad... Y simplemente... Vamos... Cogemos el cubo... Volvemos... Y... El cubo sirve para levantar la plataforma... Que... ¿Veis? Esa plataforma de allí... Vale... Pues ahora lo que vamos a hacer es poner este cubo... Entonces se levanta la palanca... Está guay... Y... Ahora... Vamos y... Saltamos... O este era el... ¿En serio? Madre mía... Ahora sí... Vale... Guay... Eh... Eh... ¿Qué trama es moreno? ¿Tengo que volver allí? ¿En serio? Vale... Vale... Vamos a hacer el... Circuito al revés... Creo yo... Vale... Guay... Guay, guay, guay... ¿O me acuerdo de esas cosas? Lol... Pues... Uy... Ah, vale... Vale, 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 vale... Esto... Es... También me estuvo en buen rato... Pero... Enseguida que... Lo pillas ya es bastante fácil... Eh... Y esto aquí puede... No... Ah... Ah... Coño... Melón... Que soy... Ahora sí... A ver... Sí... Efectivamente... Efectivamente... Wonderful... Pero... Ahora... Tenemos que poner una capa de esta... Aquí... Vale... Vale, guay... Aquí aceleramos... Y aquí saltamos... ¿Veis? Lo pilláis... Porque yo sí... Es muy fácil... Vamos aquí... Y... Vale, guay... ¿Veis aquí que nos metemos un ostión del copón? Pues... Algo nos dice... Que por allí tenemos que irnos... Vale... Y ahí está la salida... Entonces... Vamos a saltar por aquí... Vamos a usar... Eh... Este mismo... No... Este... Es... Vale... Tendremos que usar el... Vale... El color azul... Y ahora si no me fallan los cálculos... Pillamos aquí... Velocidad... Buen trabajo... Astronauta... Héroe de guerra... Casi me caigo, eh... Con tu ayuda... Vamos a cambiar... ¿Está encendido? Madre mía... Que puto susto me he dado, eh... Eso de ahí se llama ascensor... No es el retrete... Uh... Eh... No me sé muy bien la historia... Pero creo que GLaDOS... Eh... Como que metió... No... Déjalo... No me hagáis caso... Aperture... Y este logo... Es muy raro... Supongo que de las primeras versiones de Aperture Science... Como tal... Si te interesan 60 dólares más... Llama a un asistente de pruebas y díselo... Podría salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo... Si nos dejas despiezarte... Ponerte unos cacharros experimentales... Y volverse a montar como si nada... Vale... No sé cuánto tiempo llevo... Pero voy a mirarlo... Y... Ahora volvemos... Si llevo unos... Treinta y pico... Pues... Lo vamos a dejar por aquí... Y... Si eso... Pues volvemos... Vale... Hasta... Bueno... Ahora mismo corto... Vale... Pues... Llevamos... Eh... Poco... Llevamos unos 20 y pico... Entonces... Vamos a hacer esta prueba... Y... Y tal... Eh... Vale... 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 Es que ya no me acordaba de la prueba... Entonces... Hacía así... Rebotaba... Vale... Cogías el cubo... Vale... Vale... Estoy haciendo un recopilatorio de... Eh... Maldito... He lanzado un... Vale... Entonces aquí... Le das... En teoría... Y... Ja... Uf... Ya sé que esto se cae colega... Vale... Guay... Entonces... Esto le das aquí... Muy rápidamente lo llevas por aquí... Y... No, 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 no... Vale... Esto no, no, no... Vale... Esto... No... Entonces... Yo necesitaba... Eh... Volver ahí... Porque necesito... Poner el gel... De este... Aquí... Vale... Ahora sí... Ahora sí... Y... También... Necesito poner el gel naranja... Uy... Que la lío... Allí... ¿Puede? ¿Puede? Vale... Ahora... Lo que toca es... Irme allí... Ahora sí... Ahora sí que puedo poner... El cubo... Perfecto... Maravit... Maravitupendo... Aquí ponemos un portal... Tenemos que pillar... Bastante... Velocidad... Bastanta velocidad... Y vamos a poner el otro... Y... ¡Uy... Vale... ¡Bien, nico! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te interesa? Aunque dan plazas para aquel trabajo extra... Del que hablaba antes... Repito... Lo único que tienes que hacer... Es dejar que te despiecemos... No somos unos matasaros... Sabemos cómo volver a coser a las personas... Ya, ya... Una apuesta a punto total... Órganos nuevecitos... Para rematar... Te extirparemos los tumores... La verdad es que deberías pagarnos tú... ¿Sabes? Vale... No sé cuánto nos queda de portal... Pero si... Eso... Lo podemos hacer todo en este... No sé ahora mismo cuánto... Vale... Por tambalearte hasta las salas de pruebas... Dejé el propulsor de Aperture Science... Por una vez... Fuiste útil a la sociedad... Y la humanidad te lo agradece... Si tenías pertenencias... Recógelas ahora... No queremos que nos llenes el edificio de... Debiólicos, viejos y patos... Sé que para muchos de vosotros... Ganar 60 dólares... Es como si os tocase la lotería... Así que no os lo gastéis todo en... ¿Qué caro rayos hay que comprar? ¿Color rayos? ¿Roña? Ya sabes... Vale... Por aquí tendría que haber algún... Easter Egg... ¿No? Ya que te dejan la posibilidad... Siempre que hay... Una posibilidad de irte... Para un sitio para Cuenca... Hay un Easter Egg... Lo más normal... Vale... ¿Por qué te dan la posibilidad de irte... Aquí a Cuenca? ¡Coño! Claro... Vale... Vale... Vamos a abrirlo todo... ¿Qué coño? Guay... No problema... Hostia, como la lío, eh... Si es la más saladita... Si es la más saladita... Hombre... Eh... Si lo ponen así... No tiene que ser... Muy difícil... Para llegar aquí... Ya está... Fin... Ya está... ¿No? Guay... Creo que... Me estoy pasando las pruebas... Más rápido... De lo que debería... Eh... ¿Cómo se...? ¿Cómo coño se subía allí? No hay... Para hacer... ¡Claro! Vale... 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 ¡Siii! Vale... Es que me acordaba... Hay que pillar una velocidad increíble... Uy... Ese... Ese tabaco... A ver... Keith Johnson... Aquí ya se le ve viejete, eh... Aquí ya se le ve viejete, eh... Se le nota... Pero parece que son un buen conductor para portales... Se le nota... Así que... Queremos comprobar... Si salir y entrar de estos nuevos portales... Puede extraer de algún modo... El veneno lunar de la sangre humana... Al mal tiempo... Buena cara... Guay... Pues bueno... Ya sabemos que... Que... Que Keith Johnson se está muriendo... Ahí ya se le veía... Si no pudieses acabar la prueba cuanto antes... Caroline... Los analgésicos, por favor... Eh... Pues eso... Eh... Keith Johnson es el creador de todo esto... Pero... Eh... Ahí... En el episodio pasado vimos una foto de Keith Johnson ahí... Jovenzuelo y tal... Ahora está el Keith Johnson pues... Ahí viejete... Con... Bueno, en fin... Vale, este... Esta cosa... Que nos da saborcito, wey... Vale... Vale, no... Esto pa' allá... Guay... Vale... Lo que no sé que hay que... Uy... Vale, a ver... Si puedo hacerlo ya desde aquí... Coña... Vale, a ver... Vale, guay... Aquí puedo poner ya un portal... Bueno, si lo pongo al revés lo mismo... Pues... Si no me falla la memoria... Bueno, si... Este gel está hecho a partir de... De... Piedras y rocas lunares... Que permiten hacer la conductividad de... De estas cosas tan... Chachi pistachis... Y como... Como tal... Es que esta prueba no me acuerdo mucho... Creo que la odié en su momento... Vale, guay... Creo que... Que ya está, eh... Vale... Y si lo pongo en el otro lado... Vamos... Me aplaudo... Eh... Lo que hay que hacer ahora... No tengo ni flowers... Si hago así ni así... Lo mismo... Vale, guay... Pues... Me acuerdo... Bastante de las... Pruebas... Nada de ponerle buena cara... Ponle cara de asco... ¡Cabréate! Dile qué coño buena cara... Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y nueva... El Aperture Science antiguo... El libro de reclamaciones... Es que la mente... El día en el que le puso mal tiempo a Kay Johnson... ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo... Oh... Le diría a Bessinger... Que inventen un combustible a base de isobar... ¡Lol! ¡Ah! Eh... ¿Glados? Para que todos lo oigan cien veces al día... Si me muero... Si me muero... Si me podáis embutirme en un ordenador... Quiero que Caroline tome las riendas... Caroline... Es Glados... Es una chica humilde... Obligadla... Joder... Ponedla en mi ordenador... Verá igual... Bien... Fin de las pruebas... Puedes volver a tu mesa... ¡Lol! Bueno... Yo ya lo sabía... Pero... No es de mal recordarlo... Tenía que poner... Eh... No se tendrá que bajar el... El de este... La 2... Eh... O sea... Cogió la personalidad de... Espera... Que estoy pensando... Vale... 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 Sí... Pues... Caroline... Creo que es Glados... Y por eso la metió en... Vale... Hay que subir más arriba, ¿no? Sencillo... Rápido... Para toda la familia... Para arriba, coño... Espera un segundo... ¿Esto es arriba? No... Esto es arriba... Vale... Eh... El portal azul... Vale... Ahora lo he visto... Ahora lo he visto... El portal azul tiene que ir... Aquí... Vale... ¿Lo veis? Hemos subido un huevazo, eh... Molaría tener una portal gran en la vida real... La verdad... Vale... Está pensando otra vez... El logo antiguo era muy soso, eh... Por cierto... Me compré una camiseta de portal hace... No mucho... Con el logo este... Guapo de color amarillo antiguo... Oh... Me encanta esta prueba... Sé que la situación parece desesperada... Pero el logo de antes tenía razón... No le pongamos al mantiempo buena cara... Vamos a volver arriba... Y a obligarle a devolverme mi cuerpo... Y probablemente nos matará... Porque es poderoso... Y no tengo un plan... Hola... Tranquilo... Las probabilidades son de uno contra un pillón... Y eso redondeando ahí arriba... Pero bueno... Vamos a rodearnos... Si vamos a estallar... Al menos... Estallaremos con dignidad... Vale... Con esto llegamos... A... Arriba... Y... Brum... Que me paso... Vale... Guay... Y luego... Tenía que llegar arriba... Porque aquí... Tenía que... A ver si... Desde aquí o... No hay sitio, ¿no? ¿Verdad? No hay sitio, pollo... Vale... Pues no... Vale... El mismo portal que usemos aquí... Ok... Estamos arriba ya... ¡Coña! Vale, guay... Vale... Bien... Pues nos estamos pasando esto bastante rápido, eh... A ver... Voy a probar... Eh... O... Es más... Voy a dejarlo por aquí... Vamos a cortar el vídeo... Y... Vamos a continuar en el siguiente episodio, ¿vale? Vale... Hasta la próxima... Adiós... ounga... resmys gj Weis Epic... Auf... Vamos a otro... ¡ blog! Ame... Ame... Double... Un montón... Un�... Ame... Ame... ... Un�... En...